Vamos con el Dr. Inter Grunenberg, que ha estado muy activo en el tema del TLC. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Me escucha? Perfecto. Muy buenos días. A ti a todos. Perfecto. A ver, usted tiene una posición muy clara respecto del TLC. Como antecedente le digo, porque aquí hemos entrevistado a algunos voceros de los exportadores que sostienen que no va a haber afectación a la industria nacional, que se han protegido 800 y pico de productos, que además no va a ser convertido Ecuador en un basurero, como se ha denunciado, etcétera, etcétera. ¿Qué dice usted? ¿Cuál es su lectura respecto del TLC con China? Si es que se aprueba. Bueno, primero hablar, mi estimado Jimmy, que tenemos que tener datos para poder sustentar justamente nuestra postura y poder analizar si va a haber un efecto o no en el país. Y yo quiero denunciar justamente el día de hoy que el principal estudio que fue generado por la CEPAL y fue solicitado por el Ministerio de Industria, Producción y Comercio Exterior del gobierno pasado fue entregado hace más de seis meses a esta institución y no se hizo público. Quien lo termina siendo público, mi estimado Jimmy, es la propia CEPAL en enero, hace apenas una semana. Y en ese estudio justamente se hace el análisis de cuál va a ser el efecto frente a un potencial TLC Ecuador-China. Y el efecto es negativo. Se hace justamente el análisis de ver qué va a suceder con las empresas que van a poder exportar, que están ya exportando, que van a tener un beneficio positivo, nada en contra de esas industrias. Pero se analiza también el efecto que va a generarse a las empresas locales que van a tener que competir con productos importados de China con arancel reducido. Y el resultado es pérdida de fuentes de empleo. En el primer año se van a perder por lo menos 5.000 fuentes de empleo. Y esos son datos, no es el relato, no es la percepción de nadie. Y es preocupante que ese estudio apenas se haya publicado hace una semana, apenas entra en el debate nacional una semana, y recién quien hizo la negociación, que es el ex ministro Prado, comenta dos días antes de la adhesión de la Asamblea Nacional. Esto es inaudito. Entonces... Perdón, disculpe, doctor, doctor. Pero para... Precíceme, por favor, por ejemplo, qué microempresas, qué industrias, qué áreas, qué productos van a ser afectados según este estudio y según lo que usted ha podido captar de información, de data, si es que se firma o si se ratifica el TLC con China. ¿Qué productos? Industrias locales. Todo lo que tiene que ver, mi estimado Jimmy, de producción local más allá de productos primarios. Estamos hablando... La principal afectación va a ser a la industria de ensamblaje automotriz. Esta industria en sí misma da más de 6.000 fuentes de empleo. Acá en el Ecuador se ensamblan vehículos, se traen partes y se hace el proceso de ensamblaje. Es una de las principales afectadas. Todo lo que tiene que ver con industria textil, pese a las protecciones que dicen que han generado, el efecto va a ser negativo, según el estudio de la CEPAL. Todo lo que tiene que ver con incluso productos de consumo masivo pueden ser afectados justamente producto de la firma del TLC. Y la razón es muy sencilla. El sistema de producción de China, con costos bajísimos incluso en lo que son pago de salarios, con bajísimos controles ambientales, va a tener una producción mucho más baja en costos, incluso por el volumen que genera, y eso termina ahogando economías pequeñas, como la economía del Ecuador. Entonces, la afectación en general se da a todo lo que son procesos de manufactura acá en el país, que generan fuentes de empleo. Mientras que el sector que se vería beneficiado son el sector de exportación de productos primarios. Pero la balanza, aumento de empleo en un sector, disminución en los otros, da como resultado negativo. Son pérdida de fuentes de empleo. Esto se debió hacer un análisis hace seis meses. Hubo peticiones de varios gremios, de varias cámaras. La CAPEPI, por ejemplo, la Cámara de Pequeña y Mediana Industria de Pichincha, solicitó que se haga público este estudio de la CEPAL hace más de tres meses. Y no se hizo público, a pesar de que quienes negociaron esto, dijeron que tenían todo transparente. No hay evidencia en dónde se haya publicado este estudio de la CEPAL que no haya sido la propia CEPAL hace más o menos una semana. Y esto es gravísimo. Porque si vamos a tomar una decisión frente a un tratado de libre comercio, se tiene que hacer basado en datos. Y si existe un estudio que justamente nos da esos datos, debió haber sido publicado con mucho tiempo de antelación para que así se pueda revisar los efectos. Y no simplemente tratar de hablar relatos o posibilidades. Los datos están muy claros. ¿Cómo entender, doctor, que un mercado de 1.600 millones de personas no sea interesante para Ecuador? Nadie vaya a ganar plata. Le voy a preguntar lo que le dirá alguien en la calle, ¿no? ¿Cómo es que nadie va a ganar plata con un semejante mercado de la China? Es correcto. De hecho, yo no estoy en contra de firma de tratados de libre comercio. Seamos muy claros en eso. El Ecuador tiene que saber negociar de forma adecuada. El problema es que si no se hace una negociación correcta, si no se revisa bien los efectos, y si lo único que se busca es la generación de recursos para un sector, ojo, sector importante de la economía del país, está bien que el Ecuador exporte. Pero cuando no podemos nosotros que por un sector de resultados positivos, el resto de la industria local se ve afectada. Eso es lo que justamente se tiene que mitigar. Entonces, nosotros pensamos solamente en términos económicos en cuánto, por ejemplo, el Ecuador va a poder exportar a este mercado de 1.4 billones de personas, como tú bien comentas. Pero del otro lado, ese propio mercado, con un proceso de productivo muy avanzado, con costos de producción bajísimos. Allá, por ejemplo, yo estuve, para darte una idea, la jornada laboral era 12 horas, 6 días por semana. Y el costo, el minimum wage, que se llama, o el salario básico, casi la mitad de lo que es acá en el Ecuador. Así logran costos muy bajos de producción. Temas ambientales, controles bajísimos, igual afectaciones muy altas para China. Entonces, contra eso vamos a competir. Y ese tipo de productos, de ese mercado gigante, van a venir también acá al Ecuador, como ya están llegando. Entonces, es de doble vía. Y ese efecto de doble vía, lo que va a ser es una afectación al empleo. Y eso es supremamente importante en este país. El país tiene graves problemas de generación de fuentes de empleo adecuadas. Estamos hablando de que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen la suerte de tener un empleo adecuado. Entonces, cuando se firman tratados de libre comercio, no tenemos que fijarnos solamente en cuánta plata va a recibir un sector, o varios sectores, sino el efecto en generación de fuentes de empleo. Y si el efecto es negativo, tenían que haber negociado de forma correcta. Y no se hizo. Y eso que no hemos ido al tema ambiental, que es un tema incluso aún más grave. Y te hago una consideración adicional. El propio estudio de la Cepal habla de la firma del TLC de China con Costa Rica. Y hasta ahora, por medidas fitosanitarias, muchos de los productos que se negociaron del lado de Costa Rica no han podido ingresar al mercado chino. Y ya son más de 6 años de la firma. Porque no se han logrado aprobar los controles que se necesitan para la exportación. Entonces, hay muchas variables que hacen que a la final el Ecuador corra un riesgo para su industria local si es que se firma este tratado de libre comercio. Y esa decisión a los asambleístas debió haber sido con datos, con informes, con estudios, como este estudio de la Cepal, que lamentablemente apenas se publicó hace una semana. Lo tuvieron guardado seis meses porque sabían los resultados que se encontraban ahí. Inti, buenos días. Norisa Royabe le saluda. Tuvimos al director ejecutivo de AEB antes de entrevistarlo a usted y una de las cosas que me decía es que analizar los 566 millones que dicen que en impuestos y aranceles que se perdería el Ecuador con el TLC, analizarlo solo es un poco complejo porque hay que hacer un cruce entre lo que se perdería en cobras de aranceles pero también lo que se ganaría al momento de poder enviar muchos más productos ecuatorianos a China y también toda esa economía que se mueve cuando tenemos por ejemplo fertilizantes que van a venir con mucho menor valor por poner un ejemplo. Ese análisis y ese cruce ¿se ha realizado de parte de ustedes y la posición que tienen? ¿Costo beneficio? Claro que sí y gracias por la pregunta. Este tipo de análisis es lo que se hace justamente en estos estudios como el que preparó la CEPAD porque hagamos las cosas muy sencillas tenemos aquí un efecto que va a ser a un sector que es positivo a un sector exportador entre 5 a 6 productos tenemos un efecto negativo que va a ser a la industria local de producción principalmente industria de lo que tiene que ver con lo también a otros sectores acá en el país como el textil la generación de calzado entre otros entonces entre el resultado positivo de un sector y el negativo de varios sectores es pérdida de fuentes de empleo eso es digamos una parte la siguiente parte es el estado como se ve afectado frente a la firma del TLC en temas fiscales y también el efecto es negativo porque deja de recibir recursos producto del pago de aranceles entonces por más que se logre ingresos para un sector por aumento de ventas y ese sector tenga más recursos la generación de fuentes de empleo para todo el país es negativa y no solo eso que a pesar de esa pérdida el estado también termina perdiendo porque recibe menos recursos fiscales entonces no podemos nosotros simplemente decir la afectación a un sector es positiva y que bien hay que hablar toda la peli toda la integralidad de lo que le termina pasando al país entonces pérdida de fuentes de empleo como resultado del TLC y aparte de eso pérdida en recepción de recursos fiscales por el no pago de aranceles de los productos que se van a liberalizar y que van a llegar al país sin ningún tipo de pago ya ahora hay dos discursos completamente opuestos en el tema de la protección a ciertos sectores por ejemplo el textil que siempre es el que más afectado se podría encontrar frente a un gigante como China que produce 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 y produce todo el tiempo a costos por la mano de obra muy barata pero por un lado los que están a favor del TLC dicen no, no se nos va a tocar y hay X cantidad de sectores que están muy bien protegidos y que quedan fuera del TLC pero por otro lado también está la posición de no, si se les afecta y los pequeños productores de estos sectores son los más afectados ¿a quién le creemos los ecuatorianos que no nos hemos leído todo el tratado y la negociación? a los datos por eso es importante justamente revisar estudios y reportes y ver de dónde sacan las conclusiones quienes opinan sobre este tema tan sensible para el país yo puedo decir que la constitución nos va a proteger de que se traigan productos como basura desde China hacia el Ecuador yo puedo decir cualquier cosa pero la evidencia y los datos de estudios como el estudio de la Cepal nos dicen lo contrario nos dicen justamente los riesgos que vamos a tener entonces cuando queremos tener un debate de alto nivel sobre algo tan importante y de forma objetiva lo que se tiene que hacer es estudios para eso justamente sirve los países realizan estudios para poder determinar cómo generar un impacto positivo y eso es lamentablemente lo que en el Ecuador se ocultó porque no no se hizo público ese estudio según datos de un reportaje que salió la semana pasada en el diario El Universo el Ministerio de Industria Producción y Comercio Exterior tenía la información hace seis meses y no la publicó entonces eso es gravísimo porque justamente lo que hace es que cada sector por supuesto que cada sector va a defender la posibilidad que tiene yo entiendo la posición del sector exportador de productos primarios principalmente la costa banano el sector acuícola entre otros que van a recibir un efecto positivo pero para el país el resultado final es negativo eso es lo que justamente hay que tomar una decisión cuando se debate esto y se debata el día de hoy según tengo entendido en la Asamblea Nacional los asambleístas tienen que hacer un análisis integral del TLC y esa integralidad se encuentra justamente ahí de otros sectores si es que existiesen otros estudios que soporten su información y que por ejemplo digan que el efecto no sea lo que salió en un estudio de la CEPAL eso sería justamente la forma con la cual nosotros podríamos tomar decisiones pero si no simplemente son relatos si no es relato del un lado relato del otro lado y a la final por eso el país termina siendo afectado en la preocupación principal el tema ambiental es gravísimo igual de importante pero ¿por qué firmamos un TLC si a la final vamos a perder empleo? si nos complica tanto en este país cada vez más generar plazas de trabajo adecuadas y ¿para qué nos seguimos metiendo tiros en el pie con este tipo de decisiones que a la final hacen más complicado algo que para el país ya es gravísimo que es la generación de fuentes de empleo imagínense lo que es decir que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen una fuente de empleo adecuado eso es gravísimo eso es una sociedad en la cual no hay oportunidades por eso la gente sale de este país a buscar oportunidades en otros lados y ahora con el TLC se puede amplificar ese resultado entonces no es justo para el país eso es lo que justamente le pedimos muchos sectores a la asamblea nacional a los asambleístas que tomen una decisión basada en datos no en relatos el estudio de la Cepal es público lo pueden encontrar en mis redes sociales está ahí justamente el enlace para que puedan descargar si no tienen el tiempo de poder leer todo el estudio vayan a la parte de conclusiones es una página y ahí ustedes van a ver que lo que estamos comentando que el resultado para el país es negativo al final si se da esta firma y entonces tú crees que Ecuador no debe avanzar a un TLC con China en ninguna circunstancia o que esta negociación debe ser replanteada y volver a sus inicios y volver a replantearse te lo pregunto porque la ministra de producción Sonsueles García decía el mensaje que le enviamos a la comunidad internacional de no aprobarse este TLC es que en criollo hacemos lo que nos da la gana y no respetamos los procesos que existen dentro de de un TLC y luego va a ser imposible volverse a sentar con China ¿es verdad o no? Es un relato yo puedo decir lo contrario puedo decir justamente que si el Ecuador toma una decisión soberana y la asamblea nacional no aprueba el TLC con ciertas razones que el gobierno ecuatoriano puede ir justamente en una reunión de alto nivel a hablar con su contraparte china mencionar las razones y decir no es algo en contra del comercio exterior entre ambos países sino que existe esta parte que necesitamos mejorar queremos trabajarlo en conjunto de hecho el tema ambiental creo que es muy importante ahí porque China ha vivido los defectos de la importación de basura China fue de hecho el país el principal importador de basura a nivel global la basura que salió de Estados Unidos y de Europa hay toda una industria internacional de empresas que se dedican a poner basura en los barcos y simplemente lo mandan de un país a otro en los contenedores y eso llegaba a China China tiene un gravísimo problema ambiental y por eso decidió en el 2018 bañar todo tipo de importación de basura apenas en el 2018 y ahora esas industrias andan buscando a donde botar la basura a donde mandar y ese es el problema que tenemos con el Ecuador incluso basura que ya se encuentra en China entonces si el Ecuador va a hablar justamente con su contraparte China y mencionar que somos un país mega diverso y que tenemos esta preocupación que vemos que esto no fue bien negociado y que entendiendo que incluso China ya tuvo ese problema queremos hacer una renegociación incluso para poder aprender de las lecciones aprendidas que tuvo China en este sentido yo no veo razón por la cual el gobierno chino vaya a decir que no no es la primera vez y eso es otra falacia que han tratado de imponer que siempre todos los TLCs que negocian los gobiernos tienen que ser aprobados por la asamblea como así pues o sea eso no es cierto y no solamente la asamblea quien fiscaliza a veces también la corte constitucional con Costa Rica sucedió que la corte constitucional fue quien dio paso hacia un lado del TLC Ecuador Costa Rica y que hizo el propio gobierno pasado es ir a hablar en reuniones de alto nivel mencionar las razones y hacer un proceso de renegociación ahora por qué no se puede hacer esto con China entonces el relato de decir de que hijo de madre pucha ahora ya estamos jodidos era ahora o nunca el tren ya se nos pasó a mí me suena a algo sin fundamentos se puede decir también lo contrario dependerá mucho de la posición del gobierno ecuatoriano que nos representa en ese sentido y que tenga justamente la estrategia adecuada para indicar las razones por las cuales no se aprueba el TLC y tratar de renegociarlo de forma adecuada con lecciones aprendidas ya hay un estudio de la CEPAL que nos puede dar muchas luces de dónde están los defectos y tratar de tomar decisiones para minimizar el impacto negativo en generación de fuentes de empleo para otros sectores y minimizar bajo cualquier circunstancia el tema de la exportación de basura de China hacia el Ecuador esto no es simplemente la opinión de un científico estos son 104 organizaciones a nivel nacional cuando quienes negocian el TLC dicen no es cierto y te dicen porque yo lo digo y se autocitan y tienes del otro lado 104 organizaciones que te están diciendo hemos hecho estudios hemos hecho análisis al Ecuador ya ha llegado 60 mil toneladas de basura alerta no hagamos que esto suceda peor aún con todos los problemas que tiene China y eso no se tomó en cuenta entonces eso debe ser revisado de forma adecuada porque lo peor que nos podría pasar es que se nos contamine el ambiente y los productos que exportamos terminen siendo afectados y a la final nos quedamos sin productos de exportación por contaminación y jodidos con el ambiente acá en el Ecuador gracias al doctor Inti Grunenberg por su comparecencia aquí en Un Café con JJ un buen día doctor creo que esta